Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar sobre las nuevas cláusulas que va a poner el Barcelona en los nuevos contratos del Barça. Le llaman la cláusula anti-Piqué. ¿De qué trata? ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, según el periódico ABC, el Barça va a poner la cláusula llamada anti-Piqué en los nuevos contratos de los futbolistas. Dicen que no pueden compatibilizar el fútbol con otras actividades ni participar en redes sociales al estar concentrados. Y le llaman cláusula Piqué porque Piqué hace todo esto. Piqué está concentrado y está con el móvil. Una final de la Champions, está concentrado y con el móvil. Con las redes sociales, subiendo tweets y todo esto, ¿no? Y también tiene otras actividades como el tenis, que ahora mismo está con sus negocios, con sus cosas, duerme cuatro horas y esto es lo que no quiere el club. Es lo que no quiere el Barcelona. Por eso en los nuevos contratos, a partir de ahora, va a estar esta cláusula. Cláusula que no puedes compatibilizar con otras actividades, como negocios, que tú puedes tener tu negocio, pero no que te quite del fútbol. Lo primero es el fútbol, el Barça, tu club y luego los negocios que quieras. Por eso el Barça ahora mismo está trabajando en ello, con estas cláusulas. Sinceramente me sorprende que el Barça haya hecho esto. Me sorprende que del Barça salga esta iniciativa. Porque el Barça se cuesta hoy en día que no hay normas, no hay leyes, cada uno hace lo que le da la gana, etc. Pues me sorprende que el Barça haga esto. Me sorprende mucho. Pero bueno, por suerte, van a poner esto. Yo lo veo estupendamente. Es decir, lo otro que es lo de las redes sociales, es más de lo mismo. Tú cuando estás concentrado para un partido, tienes que estar concentrado. La palabra lo dice, concentrado en lo que tienes que hacer. Que hagas actividades dentro del hotel y esas cosas que se suelen hacer, como jugar al Villar y tal, vale, con otros compañeros. Pero eso de estar ahí con redes sociales y a tu bola y con otros temas y la cabeza en otros lugares y no en el partido que tienes que jugar, es lo que no puede ser. Y es lo que Piqué está haciendo últimamente. Desde hace un par de años. Con sus negocios, que si la Copa Davis del tenis, que si las redes sociales... Y así está. Y así está Piqué. Que no rinde bien, que no está a su nivel. Por eso el Barça es lo que quiere quitar. Que cada uno haga lo que le da la gana. Es un club y tiene que haber normas. Así que veo muy bien este nuevo contrato. Lo del nombre anti-Piqué, esto lo ponen los de ABC. Por supuesto, pienso que el Barça no va a poner cláusula anti-Piqué. Eso está claro que no. Pero sí que lo veo bien. De verdad que lo veo bien y veo necesario porque es que lo del Barça... Ya, esto es un cachondeo. Es un cachondeo, cada uno hace lo que le dé la gana. Y Piqué, por ejemplo, ha cogido un mando que no le corresponde. No puede salir públicamente a decir que duermes cuatro horas por los negocios, que no te da la vida. Y claro, Piqué ahora mismo sabe que su final de la carrera deportiva se termina. Lo sabe, que le queda un año o dos. Sabe que se termina. Y quiere empezar con los negocios. Pues muy bien, céntrate en eso, pero deja el fútbol. Porque encima, si quieres andar con tus negocios, dormir pocas horas, pero luego quieres ser titular y jugar los 90 minutos, estás perjudicando al club. Está perjudicando al club. Porque no está concentrado en lo que tiene que estar. Y como él, muchos más. Pero Piqué, por lo menos, mira, da la cara y lo dice públicamente y no se esconde. Dice, mira, pues yo hago esto, esto y esto. Por lo menos lo dice, que mal hecho. Mal hecho en hacerlo, pero por lo menos lo dice. Pero hay muchos otros que se callan y lo hacen también. Que tienen sus negocios, etcétera, etcétera. Porque hay muchos futbolistas del Barça que tienen negocios aparte del fútbol, por supuesto. Muchísimos. Y muchísimos seguramente lleven la vida que lleva Piqué. Pero no se sabe por qué no lo dicen. Por eso que si lo hacen esto no es solamente por Piqué. Es porque hay muchos en el vestuario que lo hacen. Así que parece ser que el Barça por fin está entendiendo un poco la situación. O eso parece. Entre que suena que Valverde se va. Y esto de anti-Piqué, para que los futbolistas estén concentrados en lo que tienen que estar, que es en el club. Pero parece ser que alguien dentro de la directiva está abriendo los ojos. Parece ser. Ahora sí, vamos a ver si todo esto que está sonando hoy es cierto o no. Si lo de Valverde es cierto. Si lo de la cláusula también es verdad. Vamos a ver. Porque esto está muy bonito. Se dice, pero luego vamos a ver si se cumple. Por supuesto, esto es información de ABC. No es nada oficial del Barça. El Barça no ha dicho nada de esto. Es una información que lanza este periódico. Que es un periódico muy importante aquí en España. Y vamos a ver si tienen razón o no tienen razón. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá en los nuevos contratos. Cuando alguien renueve o alguien lo fiche. Vamos a ver qué tal lo hace ese futbolista. Qué vida tiene. Tal. Vamos a ver. Pero bueno, quiero que dejéis en los comentarios cómo veis vosotros esta cláusula anti-Piqué. Cómo veis esto que va a poner el Barcelona supuestamente en los nuevos contratos. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? ¿Crees que un futbolista tiene el derecho y la libertad de hacer lo que le dé la gana si quiere dormir 4 horas, 3, 2 o si quiere hacer los negocios que quiera tener? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Veis mal esto? Yo sinceramente lo veo bien. Lo veo bien. Pero bueno, quiero saber vuestra opinión. Así que ya sabéis, dejarme todo, dejarme like, suscribiros que es completamente gratis. Sí, es gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. Venga, un saludo.